50% de descuento en el área de lo que es cepillos y peines en CDS Así que mis amores, si estás buscando, mira que si gorrito, que si peinillas especiales Aquí te enseño lo que tiene CDS hasta con un 50% de descuento Déjame despegar un poquito la cámara 3.99 este combo de peines Este tiene un 20, pero este tiene un 50% de descuento Para desenredar el cabello rizado Por aquí miren, un gorrito plástico 2.49 Yo sé que cada uno de estos gorros para los rizos es espectacular Pañoletas 5.14 Pañoletas Edge Control Satin Scarf 3.49 Hay muchas cositas que he visto Hasta con un 50% No sé si esto va a seguir bajando Asumo que sí Hay muchos productos que liquidan por temporada Así que, amigas mías Amigos mías Miren Esto se llama Esto es Satin It's your lip Esto es Satin Pillow Case Standard Size Esto es para que tu cabello no coja freeze Y ese tipo de cosas A 4.49 Con un 70% de descuento Por aquí también tenemos algunos peines Miren, aquí están Estos son de como tipo barberos Esto es para la barba Según lo que dice 3.49 3.49 Este es para desenredar 5.99 Así que, mis amores Seguimos dando la vuelta por ahí en CVS A ver con qué oferta nos encontramos No olvides regalarme tu like Activa la campanita Y no te pierdas nuestros videos Que subimos todos los días Bye